Desalojo violento. En González Catán, un matrimonio que tenía su casa usurpada desde hace 5 años, entró por la fuerza a la vivienda para recuperarla. ¡Vamos a la calle! ¡No! ¡Vamos a la broma! ¿Qué querés que te diga? Mirá, esto es todo. Esta es mi casa. Yo no tengo que venir a vivir acá. No los puedo tener más. Tengo dos nenes chiquitos, no los puedo tener más. Los tengo en un local viviendo. No es justo. Señora, ¿por qué no pagaba el alquiler? ¿Por qué no pagaba el alquiler? ¿A dónde me iba a vivir, señora?